Hay muchos géneros de películas con tramas muy interesantes, sean de terror, acción o ciencia ficción, pero las que estamos por explorar ahora simplemente cambiarán tu perspectiva de la realidad. Sí, ese tipo de películas psicológicas con una trama muy enredada pero a la vez fantástica, o incluso aterradora que generalmente contienen finales inexplicables que hacen al espectador sacar sus propias teorías, saliendo por un momento de su realidad. Cabe recalcar que a veces la imaginación nos juega muy sucio y nos hace caer en el horror, o mejor aún, abrir nuestra mente para comprenderlas, pensando de manera distinta por un momento, incluso poniéndonos a pensar sobre nuestra existencia en este mundo, el universo y nuestro sentido en la vida. En este top abordaremos aquellas películas que en lo personal podrían hacerte volar la imaginación, cuestionar sobre tu existencia en este mundo o perturbar tu mente. Si me es posible voy a dejar algunos links en la descripción del vídeo para que puedas ver estas mismas películas completas, sin más que decir, estas son 5 películas difíciles difíciles de entender. Si eres un fanático del género de ciencia ficción, seguramente has visto esta gran película. Interestelar, la cinta donde nos cuenta como un grupo de exploradores galácticos salen de la tierra en busca de un nuevo planeta para la supervivencia de la raza humana. Durante las investigaciones encuentran un agujero negro que les permite hacer viajes interestelares, donde la gravedad, la relatividad y hasta una quinta dimensión salen a relucir, recalcando que en esta es donde según la física cuántica se generan las ondas gravitacionales. Interestelar, dará a conocer más sobre las leyes del universo y demandarán gran parte de tu increíble capacidad mental para mantener el hilo de la historia, pues el final puede ser muy confuso o incluso parcialmente fuera del lugar, pues involucra conceptos sobre la teoría de la relatividad de Einstein, pero si eres minucioso y pusiste atención a la trama, podrás entenderle a la perfección. Aunque ya hay muchos videos explicando este grandioso final, dando explicación a detalle de todo lo que hay que entender, lo coloque en el quinto lugar, pues su popularidad le quitaría un poco de sorpresa, ¿no creen? Número 5 Primer es una cinta que nos habla de dos ingenieros, quienes en ratos libres se dedican a inventar nuevos productos, creando patentes y con esto generar más dinero para ellos. Eso fue hasta que una vez decidieron crear un artefacto que permite reducir la masa parcial de cualquier cosa, bloqueándole de la fuerza gravitacional que ejerce sobre esta, pues da la casualidad de que se han dado cuenta de que con este invento son capaces de viajar en el tiempo a voluntad, obteniendo todo lo que ellos quieran en la etapa que ellos deseen de su vida. La trama puede volverse muy interesante, pero de igual manera difícil de entender, imposible entenderle viéndola solo una vez, tendrás que verla muchas veces para que al menos te des una idea de lo que trata al final. De nueva cuenta, involucra términos matemáticos y de relatividad y se recomienda verla totalmente solo para que puedas apreciar sus efectos. Al tratar de dar la explicación, abrirá tu mente y es quizá la película más compleja sobre viajes en el tiempo. Una de las películas que más me ha costado entender es La Señal, del año 2014. Trata de cómo tres jóvenes estudiantes están interesados profundamente en un hacker que logró corromper los sistemas de la MIT. Obteniendo su ubicación, los tres estudiantes se dirigen a un sitio lejano en el desierto, lo cual es extraño como para hacer la ubicación de un hacker de ese grado, pues al parecer los estudiantes estarían cayendo en una trampa y es ahí cuando son secuestrados. Los tres estudiantes son llevados a unos laboratorios interrogados por el Dr. Wallace, quien les cuestiona si estos son realmente extraterrestres y son sometidos a varios tipos de experimentos cual ratas de laboratorios fueran. Estos se dan cuenta que probablemente se encuentren en el área 51, pues tratan de escapar y se encuentran muy confundidos con el lugar, que es muy extraño como para hacer el área 51. La trama puede ser muy confusa, aunque no se usan términos técnicos, el comportamiento de algunos personajes secundarios puede provocar confusión en el espectador y de nueva cuenta, el final puede estar fuera de lugar con la trama, por lo que es difícil de entender. Incluso si crees en vida extraterrestre, después de ver esta película, tú mismo formarás tus teorías tratando de dar explicación a lo que acabas de ver. Este es quizá uno de los títulos que más me ha fascinado y confundido sobre el género de ciencia ficción y de nuevo hablando sobre extraterrestres y ovnis. La cinta, el objetivo o también conocida como enemigo sobrenatural, habla de un grupo de soldados que son enviados a los desiertos de afganistán en busca de un arma supuestamente poderosa que está en manos de los afganos. Intrigados por esto, los soldados tienen como misión buscar y tratar de erradicar a la mayor parte de afganos para llevarles esa supuesta arma, pero la trama tomaría un giro tremendo de 180 grados por lo que te voy a contar. Los soldados no solo se están enfrentando a grupos de afganos, son acechados por fuerzas sobrenaturales, asesinando a cada uno del grupo, eso sin mencionar avistamientos de ovnis, fenómenos paranormales y posiblemente alucinaciones, volviéndolos totalmente locos. Aunque durante la trama se revela que uno de los soldados es un miembro secreto de la CIA, la cual su verdadera intención siempre fue investigar sobre las vimanas que hay en los desiertos. Nunca hubo un arma tal cual, si te lo preguntas, una vimana es una nave extraterrestre descrita en la literatura de India y se tienen registros en pinturas rupestres. A pesar de lo revelado, eso no quita lo asombroso que puede ser el final, un final que de nuevo te hará formar tus propias teorías sobre si en verdad estamos solos en este mundo o peor aún, si los extraterrestres están mucho más cerca de lo que creemos. Esta vez te dejaré el link en la descripción del video para que tú mismo lo veas. Te recomiendo que estés totalmente solo y con las luces apagadas y de noche, pues en lo personal me estuvo meditando dos noches antes de dormir sobre lo que acababa de ver y sobre cuál sería el mensaje que querrán transmitirnos. Esta vez, en el primer lugar tenemos un film muy distinto a lo que acabas de ver. No, esta vez no abordaremos nada de ciencia ficción, será algo más tenebroso, que no tiene el objetivo de entretenerte, no. Posiblemente, su objetivo es perturbarte psicológicamente, cambiando tu concepto de lo que crees que es la realidad. Rabbids, del director David Lynch, es una cinta que por lo parecer nos narra la historia de tres conejos, Jack, Jane y Susie. Y me da mucha pena, pero me cuesta mucho explicarte de qué trata esta película. De hecho, nadie lo sabe y solo se forman teorías de lo que podría tratarse esta cinta. Pero, eso sí, solo te diré que los diálogos probablemente estén en un gran desorden. El ambiente que te genera es muy aterrador. Eso sin mencionar las risas de comedia que están en escena, que por lo que te acabo de comentar, están muy fuera de lugar. Y aún hay más elementos que quiero que vayas a descubrir. Pues sí, sí, te voy a dejar el link en la descripción del vídeo y subtitulado al español, para que la veas tú misma o tú mismo. Te advierto que si eres realmente sensible, no la veas, ya que hay quienes dicen que les causa pesadillas. Por favor, si te ha gustado este vídeo, ayúdame dándole like y suscribiéndote al canal. También haciéndote una invitación a explorar este mismo, que aborda contenido muy interesante. Si tienes un tema de sugerencia del cual quisieras que yo hablara, no dudes en ponerlo aquí abajo en los comentarios. O bien, apoyar con un like a los usuarios que ya aportaron una idea. Pues bueno, eso ha sido todo de mi parte. Nos estaremos viendo en un próximo vídeo nuevo. Muchas gracias.